Bienvenidos a una emisión más de Luz para la Humanidad. En esta ocasión les presentaré a un cuarteto tapatío de jazz gitano. Desde el 2011 su música y estilo han reinventado el género. Desde México hasta Argentina, Smoke Rings Quartet han tomado un puesto importante en el mundo del jazz. Sus integrantes son Eric Kasten, Jonathan Villalobos, Esteban Parra y Ulises López. A continuación escucharemos su concierto que ofrecieron en la velaria del edificio 9 de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Que lo disfruten. Luz para la Humanidad. 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 ¡Gracias! 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 Este tema fue una pieza original de Ulises López Luna en el cello. Aplausos 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Es un vals, se llama El Vals de Bambula ¡Gracias! 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 Cuando empezamos esta banda, la empezamos Jonathan y yo, empezamos tocando en nuestro cuarto intentando imitar lo que escuchábamos y la verdad pensábamos que íbamos a terminar tocando los domingos en nuestra casa por puro gusto después de la chamba, ¿no? Pero resultó que tanto como nosotros teníamos la necesidad de tocar esta música y compartirla como parece ser que la gente tenía necesidad de escuchar un tipo de jazz que fuera un poco diferente al jazz tradicional que siempre se escucha, ¿no? Entonces, recibimos muy buena respuesta del público y eso nos ha permitido a lo largo de estos años componer nuestras propias canciones tratando de seguir este lenguaje y viajar por diferentes lados del mundo compartiendo el jazz manoush que se hace aquí en México Vamos a tocar para ustedes un par de temas de esos originales Les platico, Esteban ahora en enero fue papá por primera vez, es el primero de los cuatro que se animó Y bueno, su hija Luna nació en enero y esta canción se llama Lunas de Enero ¡Gracias! 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 Y vamos a tocar otro tema que esperemos alcancemos a meter en ese disco, es un tema de Ulises, esto se llama el blues de Analco. Un, dos, tres 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 Un, dos, tres, tres Un, dos, tres, tres, un, dos, tres 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 Espero el concierto haya sido de su agrado Yo soy Aranza Rodríguez y nos vemos en otra emisión de Luz para la Humanidad